No, estoy aquí, estoy aquí Ya estás aquí Es divertido, güer, el Álvaro de Bazán Yo personalmente me voy a sacar primero el Sherman por dos razones Razón número uno que me parece muy agresivo, muy divertido Y segunda razón porque yo siempre he dicho que los Premium Sacaron los... porque tengáis también un comandante que le podáis aprovechar, ¿no? Esa es la gracia del Premium, que sin reentrenar comandante le aprovecháis un comandante top Entonces yo entre el Sherman, que le puedo meter un comandante a 21, el Álvaro de Bazán Que sería un comandante de cero español Pues ya me sacaré más adelante el Álvaro de Bazán Pero vamos, yo que lo tengo es un barco bastante interesante Sí, sí, no, yo en la review que le hice y tal a mí me ha gustado Está bien, es un barco que es un crucero ligero Es un crucero ligero Bueno, voy a la prueba de tus aviones, que quiero coger el modificador ese Mira mi perrete, perro Así me gusta, choche, que dejes los aviones volando porque has visto al perro Muy bien Bien, choche, bien No, no, sí, aquí, estoy aquí Ya, ya, ya Bueno, un knocking off Muy interesante el knocking off Un making off Bueno, creo que me voy a desviar para allá Porque creo Me da la sensación Mírame por aquí, choche, al favor Mira por aquí Que es un sitio interesante para mirar Hecho Voy a ver si pilla el pomer Porque este le ha puesto ahí unos aviones a uno Saludos, Shaita Desde Puerto Rico, aquí tenemos de todo Bien, choche Ahora tiro yo esos aviones y me cuelo ahí con el modificador Los tiro tranquilamente Mucho esfuerzo ¿Cuántos son? Coño, es de barco El Chivas este es de barco 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 Pues bien, Shaita No nos quejamos Algunas partidas Un poco Paqueteando Otras mejores Unos mejores Unos peores Paqueteando 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 Hostia, Sexima que hace Tuyo es Mío no Pobre Shima Pobrecito ¿Cómo lo llevas con esos aviones de ahí? Bien, ¿no? Bien, bien Derribándolo, derribándolo El braque ha pensado en Damme Pero bueno Vale, vale, vale Wiki, wiki Quedan antiaéreos, tío Me cago en su puta madre Y dirá por ahí alguno que jugar porta es Es fácil Bueno, nada, este ritmo me he pinchado aviones, Chochi Una ciudadela Eso está bien Nada, aparcado El Rupert, Pedro Pues que tiene un respawn muy alto O sea, tiene muchos aviones Aquí hay un avión Aquí hay un barco Corre Venga, voy Ahí hay un barco Que eso, que a los aviones le duran mucho y tal Lo que tú quieras Pero después el respawn O sea, el tiempo de recuperación de aviones es muy Es muy alto Y después aunque le duren mucho Los aviones son Son más bien lentotes, ¿no? Entonces para Acudir rápido a sitios del mapa No es el mejor O sea, tiene su parte buena y su parte mala David, mira, te pongo Te pongo eso por ahí Aquí hay alguien, ¿vale? Hay alguien Sé que hay alguien Ahora mismo no me molesta Ahí está Ahí está Vale, venga Pues a ver si entre los dos no los cepillamos Anda Venga, sí, le voy a dar la... Ya tiro los torpedos Con lo cual Vale, le he jodido No, 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 no Me están ayudando Me están ayudando sus compis Pero bueno Sobre todo píntamelo, choche Es lo que me importa, ¿vale? Sí, pero ya me tengo que llevar los aviones Que si no Vale, vale, vale Me los tiran Te pongo ahí otro No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema El United States, Pedro, no lo he probado Pero entiendo que es el Midway en super barco y poco más Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y caza el Gary Y no me caza el amigo, ¿vale? Bueno, ahora no me caza, pero claro, sus aviones son más rápidos Sal de ahí, David Sal de ahí Pasa difícil Me tiene pillado Sal de ahí, sal de ahí El avión, ya, ya Tú corre, aunque el avión te engancha alguna, pero corre Que van los curfus para afuera Me caza, me caza, me dice Me lo han roto todo, tío Todo me lo han roto Y me han incendiado Venga ya, hambre Ah, repara y sigue, repara y sigue Nada, nada, imposible Así es imposible Si te aciertan todo, te lo dan todo Ellos están echados adelante Nuestro equipo está todo en línea y echado atrás Así no se puede ganar Bueno, tú Ya, 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 ya Ya te digo yo El mechel bullendo, el montano huyendo, están todo huyendo, se van a pelotona todos en la zona que ya de allí Y los otros están espantados, están moviéndose Normal Putos anti-aere, tío He tirado 53 aviones 53 aviones No está ni mal Está el equipo todo pelotonado Ahí, choche Y yo que tú iba corriendo ya, eh Va a asomar el Pome, el Conde, el Curfu Te van a reventar, choche No, no, queda, queda Voy a ir a buscarles, pero queda todavía Vale, vale Voy a por el Salen Voy a por el Salen, que está muy solo El Pome asomando, choche El Curfu asomando, choche Venga, pues lo voy retirando Es que ya lo tienes ahí El Pome, en cuanto te pinte, te está disparando Todavía le queda un poco para detectarme, pero Sí, pero es que el Hakurriu, precisamente por correr, no se caracteriza, ¿sabes? Tú sabes, sí que corre, eh Sí, venga, a vuelo El Pome lo tiene ya ahí a distancia El Montana huyendo El Mekelbu huyendo No le dispara Ya es un novatillo El del Pome, pero No le dispara Bien, bien Anda A ver si le hace algo Tres ciudadelas, tío Qué buena Nada, no le ha hecho nada El Pome Venuida Pues mira ya donde tiene al Montana el Mekelbu, choche Corre y que te la traen El Pome está solo para que lo tirotee Sí, sí, pero espérate que le he hecho tres ciudadelas al Salem Y ahora lo mismo me lo hago Bien, cojones Puede ser ¿Qué te parece? Bien, bien Vamos, si me lo he hecho Pues tíralo al Pome, tíralo al Pome Sí, voy, voy por él Voy por él En vez de disparar al Pome, le dispara al Grae Al Drag Es que manda huevo O sea, el Pome es el que está apretando y no le aprietan, tío He hecho bien en hacerte caso, en pirarme ya de ahí Bien, bien Hombre O sea, es que te hubiera pillado Pero es que te pillaban entre el Drag, el Pome y el Curfu Pero además vete al extremo, eh Porque es que no le tiran al Pome, tío No le tiran al Pome Voy, voy por él Hazle el cruzadito A eso voy A ver que me monten tus aviones El cruzadito Unos por aquí, otros por allí Vale Puede, vale Muy bien Otro cruzadito Va para adelante ahora Choche va para adelante No sigue, va atrás Vale, vas a poder hacer los tres cruzaditos Muy bien Aunque al Drag Le puede dar también Prefiero alejarme Que es que por ahí tiene Que siempre tengo tiempo para entrarle ahora Que es que ahí tiene el Curfus, el Drake Y me tiran aviones y no quiero Pero tiran, sí, sí Pero fíjate la diferencia De dos pasadas y la tercera que le vas a dar Pues prácticamente el Pome está liquidado Y si no el tío pues estaba ahí apretado Mira, ahora, mira Ahora viene el Mechelbu Y vienen estos Qué gracioso Qué lameros Ahora viene Ah, que me he quedado por un poquito Bueno, pasa nada No le das, no le das No, no le doy Bueno Bueno, no pasa nada Yo tengo la mía el Montana, el Mechelbu Todo eso que estaban huyendo Ya puedes volver, choche Puedes volver No, lo que voy es Porque no te vas a estar lejos Porque si no, no llegas con los aviones Yo me iría por donde está ahora mismo el Duncan y el Tundere Que ahí está protegido por las piedras Sí, sí Y está cerca de un portaaviones que se va a un extremo No, pero de hecho me voy a ir a donde está el Montana y a las islas aquellas Voy a rodear por abajo Ahí no me voy porque fíjate que está el Borgoña y el otro Voy a ir al centro e intentar localizar al Gering Porque es que si no No, pero me refiero con el barco Con el barco No, 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 no El barco me lo estoy llevando para donde está el Montana y el Mechelbu Nuestro Ahí está Después de G7 Perder, perdemos, eh Si el Gering captura Perder, perdemos Vete a G7 La piedra esa que te tapa totalmente Y desde ahí tienes un buen ángulo de despegue En G7 Te estás bien colocado Solo estás capturando al Gering, me parece Míralo, hijo de puta Ahí está, ahí está Míralo Te frena, te frena, te frena Vale Hijo de puta Hijo de puta que va a capturar, tío No pasa nada Que capture tienen tiempo Mandeándonos Esta captura no es decisiva ¿No? No, esta captura no es decisiva Esta captura es que hay que pisar Y le están pisando ya Vale, vale Métele ahí a la izquierda A la izquierda tienes para meter No, no Quiero, quiero seguir Tirándole al Gering Bueno, bueno Le de o no le de Pero quiero agobiarle Míralo, está disparando al Gering Se lo puedes calcular Bien, bien Bien, bien Puede ser, está casi en el extremo Casi en el extremo Buena Se lo han matado Quien seas tú ¿No? ¿Lo han matado o no? No, no le he dado No, no le he dado Se ha escuchado Como que no lo has dado O sea, le he dado Pero que no lo he matado Digo Ah, eso que está Le lo has dado Ha dejado de disparar El colegista Cuidado, choche El Borgoña Tu derecha En busca tuya Tirale la bomba El Borgoña Párate Que voy a echar Uy, el Mechelbu Se está echando encima también Le he dado otro Te tienes que tapar detrás de la piedra Como surcas por ahí Te matan Ya Voy Uy, peligro Peligro en el Molino Pero vamos Al Mechelbu con las bombas Lo puedes matar Voy pa Voy pa abajo Al Mechelbu Que te viene totalmente recto Lo puedes reventar Venga Voy por él ¿No veis cómo está de vida? Uy, está entero Bueno, hay que Vamos Vamos a intentar hacer algo Lo haces girar Por lo menos Y ya está Centrase a la pie Ahí lo tienes Ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, ahí 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 Muy bien Muy bien Tres ciudades Bien 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 La pena es que te tiene a tiro ya el carro Ya, estoy intentando Nada pero nada No te puedo ayudar Tú me que el bus que está tomado por culo Rápidamente saca a los torpederos que es lo que más daño le va a hacer ahora y lo haces girar Y a la Napoli no te ayuda tío No te ayuda la Napoli Con los torpederos por lo menos lo haces girar Pa' allá voy Nuestro Mekelbu está haciendo el canelo Va por el portaaviones Pero qué haces tío Qué haces tío Qué haces tío Qué haces Ves lo haces girar Pero mismo el tío se equivoca Ahora sí te está ayudando el a Napoli Bien Bien Choche Bien Te va a seguir disparando Porque es normal Hijo de puta Me ha faltado Me ha faltado un poquito Bueno pero eso es normal Choche Eso es normal Venga ahora ya lo tienes ahí enganchado Ya nada más que darle vuelta y reventarlo Porque solo se ve un torpedo No ahí va Van dos Hostia pues se ve Ah vale Joder que juntos van tío Que juntos van Mira te lo haces Te lo haces Ese te lo haces Ahí ahí Ahora te está ayudando El otro me que el bude del pinto Para mí Tío eso Este está ya Sí Coge ya el portaaviones Y vete a la base tío Vete a la base ya Ah Has matado Podría hacer un vídeo De cómo leer mapa Para portaaviones Buf Es que hay que leer muchas cosas Es que no os puedo hacer Un vídeo encorsetado Y decir Con esto Ya Es que Tenéis que adaptar Los juegos constantemente A A lo que pasa en batalla Vamos a ¿Te puedo tirar un eulogio o no? A ver Es más práctico Dice lo tengo Y es una locura Sus aviones súper rápidos Pueden tener mucha presencia global Pero tiene un estilo de juego Muy complicado Bueno Escúchame David Tengo que ir a hacer cena Que viene la pariente del curro Y que menos que tenga La cenita hecha Que Adiós Adiós Un placer Escúchame David 12 Ciudadela Sí, sí No, no El Jacurrio es un gran barco En ese sentido 12 Ciudadela Tío Me encanta Está muy bien Está muy bien Bueno Un saludo gente Un saludo David Venga Adiós 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 Adiós